Si no verde tuviera otro nombre Debería llamarse Rocío Si pudiera volver Desde el agua Laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera volver Desde el agua Laurel Volvería a la infancia del río En lo verde Laurel de tus ojos El misterio del monte se asoma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor de Laurel Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor de Laurel 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 La ternura no me olvidaría Porque viene de vos Puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Porque viene de vos Puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Se me ha vuelto cogollo el silencio De esperarte a la orilla del río Y me gusta saber Que un aroma laurel te llenó De Rocío el olvido Y me gusta saber Que un aroma laurel Te llenó de Rocío el olvido Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor de Laurel Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor de Laurel Juntando Rocío en la flor de Laurel Juntando Rocío en la flor de Laurel